¿Buscas desarrollar tu estrategia y táctica del medio juego en ajedrez? Este libro es para ti, de Ludek Pachman. Fue publicado en 1971 y se convirtió en una obra influyente en el ámbito del ajedrez estratégico. Se centra en los fundamentos del medio juego, y en alguno de los capítulos encuentras Superioridad en los flancos Habla sobre cómo desarrollar y aprovechar una ventaja estratégica en los flancos del tablero de ajedrez. El ataque de la minoría Explora la estrategia de utilizar una minoría de peones en un flanco para crear debilidades en la estructura de peones del oponente y lanzar un ataque efectivo. Estilo individual y enfoque psicológico Examina la importancia del estilo individual y cómo el aspecto psicológico influye en el desempeño. Libro imprescindible para mejorar el medio juego, ofreciendo estrategias y conceptos clave donde desarrolla una comprensión sólida y mejora táctica.